Jorge, ¿a tu opinión sobre lo que pasó hoy? Mirá, es insólito, realmente es... Hoy cuando me levanté y traté de ver qué había pasado con Clarín hasta que entré finalmente a la computadora y entré a Clarín.com para poder verlo, pensé que el que os quiero se había atrasado por algún motivo, viste, a veces el que salió más tarde. Y era como que me resistía a creer que estaba pasando algo que había pasado. Me parece sinceramente insólito por muchos motivos. Primero me parece una maniobra muy torpe por parte del gobierno, muy torpe, yo creo que son esas maniobras que... Aquella frase te acordaste y yo creo que te mata, yo creo que te suicidas. Y de Porquia, Antonio Porquia. De Porquia, bueno, hoy también después me acordaba de esa frase de Porquia porque fue un poquito que me hizo acordar también a otra cosa que hizo este gobierno que estuvo a punto de hacer, que fue que esa decisión de Gracias González que va a ayudar a hablar de la Feria del Libro, ¿no? Sí. Y que bueno, finalmente en ese momento llegaron a componerse y dieron marcha atrás. Además, se ve que acá no hubo... Fue distinto el peso de Moyano al peso de Vargas Llosa. Sinceramente, la desesperación de Moyano me parece comprensible. Es la desesperación de alguien que está involucrado... Es la desesperación de alguien que está muy involucrado en algo de lo que se le acusa y que no está acostumbrado a tratar con el periodismo. Esto fue así toda la vida. Siempre que se dijo algo de Moyano, Moyano contraatacó de la peor manera y de una manera en general verbalmente muy violenta, pero últimamente yendo a los hechos. Y también con el ascendiente, si el gobierno le frota el lomo y le pone a la espalda y lo deja hacer, ese ir a los hechos puede ser cada vez peor. A ver, ¿cómo plantea esta relación tan atípica que tiene el gobierno con Moyano, que por un lado es un aliado y por el otro lado casi un hombre acechante? Mira, el otro día en una charla yo estaba hablando y me preguntaban justamente lo mismo y lo que yo no entiendo es por qué la gente hace diferencia, porque acá no hay una relación entre Moyano y el gobierno. Moyano y el gobierno son lo mismo. Moyano es socio del gobierno, es un socio político del gobierno. No es que hay un jefe del otro, son parte de lo mismo. O sea, pensar que acá el jefe es... La jefa, en este caso, es Cristina o que el jefe es Moyano, es una ingenuidad, en cualquiera de los dos casos. Una ingenuidad para peor o para mejor. Evidentemente ellos tienen objetivos comunes, creen, como se cree en la política argentina, que uno usa al otro y que lo va a seguir usando y que finalmente es que lo va a joder, como se cree históricamente, no solo creen ellos. Y son de hecho socios. O sea, que yo no haría ninguna diferencia. O sea, tienen objetivos comunes e intereses comunes. Cuando uno sale y habla es porque antes no habla con el otro. Pero son socios y son socios también del mismo peso. No es que uno tiene el 1% de las elecciones y el otro 50. Ahora, esta decisión, digamos, voy a decir, Moyano está preocupado porque la situación, su situación procesal es difícil. Es decir, contrariamente, uno lee los diarios de hoy, ni Clarín no salió, son favorables a Cristina con respecto a su intención de voto. Digamos, ¿en qué le suma el gobierno esto, si lo único que hace es darle un golpe fundamentalmente al sector más tendeble de los votantes que es la clase media? A ver, ¿en qué le suma el gobierno? Primero, Moyano quiere ser presidente, más allá de que en efecto sea socio y que por ahora sus intenciones presidenciales no estén tan claras. Por ahora son sólo copresidenciales. A Moyano, como futuro presidente, no le conviene un escándalo de corrupción que quizá lo puede inhabilitar. La imagen de Moyano, desde el imaginario de Moyano, tomando a Lula como ejemplo, es una buena manera de sintetizar esto. Lula no tuvo eso, al contrario. Lula viene de la clase política, de la clase sindical, pero después pasó a la clase política efectiva. Digamos, no es un tipo que haya tenido grandes denuncias de corrupción, sino durante su gobierno, y ni siquiera fueron grandes. Esto es un hecho en serio. Acá hay lavado de dinero, hay otros países involucrados, digamos. Es como que empezó mal. Si quiere ser presidente, su primer paso fue malo. O sea, fue un paso falso y sí lo puede perjudicar. Ahora, hay muchos diarios que hoy investigan el caso Moyano, incluso con Fútbol. No, bueno, pero eso también tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con una manera de gobernar que a veces desde afuera parece inexplicable. Pero si uno busca un poquito en la historia argentina, son parámetros que se repiten. El peronismo en su primer gobierno buscó también un enemigo, dos enemigos, aparentemente inexplicables, porque en aquel momento le tiró la prensa a su enemigo. Y cuando uno habla de... O sea, no hay pérdida de fuerzas, no puede un diario ser enemigo de un gobierno. Que esto es... Mucha gente del kirchnerismo salió a criticarme cuando a mí me preguntaban quién es el más débil en el caso de una pelea del kirchnerín gobierno. En un caso de una pelea del kirchnerín gobierno o una pelea que fuera X gobierno, siempre el más débil va a ser X. Aun cuando la otra empresa sea YPF o sea la que sea, porque un gobierno tiene discrecionalidad. Un gobierno tiene discrecionalidad, oportunidad de usar el poder, tiene dinero. O sea, es imposible pensar que son entidades comparables. Ojo, eso no quiere decir, para ser justo, eso no quiere decir que un medio no puede complicarle la vida al gobierno. Una cosa es complicar la vida y otra es quitársela. Si uno habla de quién puede quitarle la vida uno al otro, está claro cuál es más fuerte. Ahora, lo más grave de hoy, aparte del bloqueo en sí mismo, es la inacción de la policía porque no hay decisión del poder político ante lo que decide la justicia. No, bueno, sí, también es grave, yo entiendo que es grave y entiendo también que hay que quejarse por eso, pero es comprensible y es, digamos, totalmente previsible. Digamos, no es la primera vez que la policía actúa de acuerdo a lo que el poder político le dice. La policía, por eso, cuando la policía dice que se siente forreada por el político, tiene razón. Ahora, bueno, también es culpa de ellos dejarse forrear. Acá hay una declaración, tal vez, bueno, está en un contexto de una rispidez sindical, pero el cabalí le dice Moyano primero cruza los camiones y después la justicia mira para el otro lado. Bueno, claro, es que evidentemente la justicia no va a actuar en este caso y es más, acá también se inventó, yo no conozco la gravedad, sinceramente, porque se me pasó y porque aparte es un tema bastante menor, no conozco la gravedad de lo que se menciona como conflicto sindical interno de familiares, de Clarín, para provocar una cosa así, pero no creo para nada que esto haya sido tampoco gratuito. evidentemente una cosa está montada sobre la otra y las dos cosas van juntas y una cosa termina cubriendo la otra, eso no tengo duda. ¿Vos crees que a medida que en un año electoral a medida que se vayan recalentando las cosas esto se puede... A mí no me gusta ni en un año electoral ni nunca me gusta que un diario deje de salir, esto es el principio. Yo creo que, yo en este momento no estoy dirigiendo ningún diario, si yo hoy tuviera en una mesa los diarios de la Argentina, yo lo que hoy haría sería sacar mañana entre todos una edición de Clarín. Yo hoy pensaba eso también, digo, ¿qué hacemos con esto? Pues si yo sabés qué haría, yo le pedía a la Nación, a la Prensa, a Ámbito, que sacara una edición de Clarín mañana gratuita para sus lectores. No sé cómo se hace, si sería posible técnicamente hacerlo, pero políticamente sería un golpe importante. Lo que me parece es que es una cosa que no tenemos que dejar pasar. Acá lo estamos discutiendo dónde está la derecha, la izquierda o el centro, estamos discutiendo otra cosa. Un diario no puede dejar de salir por el capricho de un dirigente sindical o político o militar o corporativo o lo que sea. Es una locura. Bueno, lo que se planteó en la mañana en muchos ángulos es que la pobreza de la institucionalidad y la pregunta es al cuerpo social argentino ¿cuánto le importa esto? Me parece que en los niveles de preocupación aparece obviamente el dinero, aparece la inseguridad. ¿Sabes qué pasa? Somos todos muy snob y esto nos importa hasta que recién lo estén más en la boca de los otros. Y desgraciadamente en ese caso la Argentina tiene esa historia de pegarse varias veces contra la misma piedra y no vamos a aprender nunca. Pero si no, sí, tenés razón. Vos decís ¿cuándo le importa esto a la gente? No, a la gente en ese momento esto no le importa. Ahora, hace mal la gente no interesándose por esto. Hace mal no interesándose por esto porque después sí, las cosas toman una dimensión peor. Pero ojo porque esto ya es una dimensión peor de la que veníamos discutiendo. Digo esto porque yo estoy acostumbrado a la hora de mi carrera a tener juicios contra el Julia, a haber sido perseguido, hemos tenido bombas, hemos tenido amenazas, hemos tenido el trozo. Ahora, los líderes siempre estuvieron en la calle. Allá llegamos a una instancia en la cual no se había llegado en las últimas décadas. Un diario no puede dejar de salir. ¿Vos coincidís que es el hecho más dramático que tuvo la prensa? La prensa no tengo dudas, sí, claro. No, pero digo, no es una cuestión de calificarlo, es una cuestión de descripción objetiva de derecho. Una cosa es que a vos te condicionan la salida, otra cosa es que a vos te cabían a palos, otra es que te quiten plata para tener publicidad y otra es que te cierren. O sea, no hay nada peor que te cierren. Bueno, sí, podrían matar a los redactores, esto todavía no pasó. Esperemos que no pase. No, esperemos que no. ¿Vos crees que esto se puede repetir con algún otro medio? Yo espero que esto no se repita y por eso creo y convoco en la medida de mi escasa y mínima representatividad que creo y convoco al resto de los medios a que hagamos algo. A mí me parece que mañana habría que hacer algo que de alguna manera mañana todos tendríamos que tener edición de Clonica encima y esta no es una discusión de plata, no es una discusión de lectores, no es una discusión de nada. Porque diría lo mismo si esa edición hubiera sido de ámbito financiero o de la prensa o de la Nación o de quien carajo fuera. Me parece que no lo podemos dejar pasar, o sea que frente a un hecho así si no hay una respuesta fuerte y concreta y oportuna el hecho se va a multiplicar para peor. Jorge, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes y bueno, toda mi atención y mi solidaridad más allá de las enormes disidencias que hemos tenido durante muchos años pero que nunca tuvieron que ver con que uno no dejara hablar al otro. Gracias. Gracias.